¿Cuál? 3.23 3.23 Para cegueta me dijiste 23.3, perdón 23.3 La F.333 Y también la B.S. 19.19 La British Listo Listo Ahí viene la última prueba que es Que corte ¿Cómo así? ¿Tiene algo con que cortar? ¿A poco? Badera En serio Pero ni siquiera es lo que se les pidió que cortar La B.S. La B.S. La B.S. La B.S. La B.S. Puede cortar cualquier cosa La B.S. Porque ya se escucha fuerza hacia abajo Se va a hablar Ahí ya están Con una penalización De hecho no puede cortar la pieza ¿Corte esa? ¿Corte esa? ¿Corte esa? La B.S. Hay dos cosas que se va a hablar ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? Obviamente tiene penalización porque no está cortando mitad de entrada Y segundo ¿Qué tan estable es cuando operas? Obviamente eso ya no necesito ver como Muy bien estable Necesito una persona ¿Por qué necesita una persona para operar? No dejo la llave ¿Por qué necesita que estés agarrando eso? Porque no le pusimos el contrapasso Yo le había dicho A tu novio Y a mí Y a usted Sí, yo le había dicho ¿Y cuándo son? El resultado tiene que colocar un peso que garantice ¿Por qué ese señor se iba hacia arriba? Tres me preguntaron, tres grupos Bueno, creo que son nada más tres grupos ¿Por qué la línea que tenía? Pero el que primero me preguntó fue el que acabó de pasar Y me parece que es muy bueno el trabajo de la máquina El informe sí tiene su pay Ahora mismo El compañero se le olvidó de dejar una llave para apretar a la Conclusión No puede cortar Se va a salir hola Bueno Es un peligro operar eso No puede Cortar Piezas